¡Hola fulanos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más aquí en nuestro canal. Y fulanos, en esta ocasión solamente es para que nos acompañen, ya que nos fuimos y nos dimos una escapadita al río. Así que por favor acompáñenos y esperemos que este video les guste y los entretenga un ratito. ¡Comenzamos! Fulanos, este es el camino ya para entrar al río y como se podrán dar cuenta es pura terracería. Es muy tranquilo. La idea de irnos al río un ratito fue porque queremos llevar a nuestras cachorritas para que también se distraigan un poquito ya que han estado encerrados en la cuarentena. Y además que hace muchísimo calor así que se nos ocurrió traerlas y también invitarlos a ustedes a que nos acompañen. Los voy a dejar un minutito con este camino para que disfruten del paisaje. ¡Gracias! 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 Ok, fulanos, vamos llegando a la parte del río donde nos gusta estar, pero como se podrán dar cuenta la entrada está dentro de la propiedad de unas personas. Así que tenemos que pagar una pequeña cuota que es un apoyo o yo siento que es como un beneficio que ellos tienen ya que es parte de sus propiedades. Pero pues no es mucho así que nosotros vamos a ir a estar un ratito aquí y además de que tenemos la confianza de que es un lugar seguro. Y miren, fulanos, así es como se mira y el río, si se podrán dar cuenta, está allá abajito. Esta es la casa, pero el río está de este lado y casi por ahí se ve la entrada que es hacia abajo. Eso es todo el río, fulanos. Eso es todo, todo el río. No está muy abajo. Y en esa parte es donde hay una posa que nos gusta mucho, solamente que si ya se dieron cuenta hay más gente, así que en esta ocasión creo que no vamos a poder estar en esa posita. Tenemos que bajar por ahí, nada más que no vamos a estar ahí fulanos. Vamos a tener que buscar otro lugarcito. Estamos bajando fulanos con mucho cuidado porque está un poquito empinadita la bajada y aquí llevamos a nuestra cachorrita que ella ya conoce así que siempre se nos adelanta. No muerde así que no hay problema, la que muerde es esta que llevo aquí cargando, así que a ella no la puedo soltar. Pero ya vamos llegando y vamos a buscar aquí algún lugar para que nos podamos acomodar. Nos ganaron la posa, fulano, se las queríamos mostrar, pero ya nos ganaron, llegamos un poquito tarde. Así que vamos a buscar por acá. Con cuidado, por las piedras, que sí hay muchas piedras. Creo que nos vamos a ir por acá fulanos, vamos a ver qué lugarcito encontramos. Ya hemos estado en este lugar, así que esta parte es donde más nos gusta si es que está ocupada la posita. Miren fulanos, este es el río y está súper fresco. Esta parte está llena de piedras, allá es donde queríamos estar fulanos, pero no se pudo. Esa gente nos ganó. Así que nos vamos a quedar en esta parte de acá, que también está bonita, solamente que hay un poquito más de piedras, pero sí se puede estar a gusto y estamos solitas. Así que por aquí nos vamos a quedar. Disfruten de este lugarcito, miren fulanos. Desgraciadamente aquí las personas muchas veces no cuidan y dejan basurita ahí en la orilla, pero pues nosotros vamos a tratar de limpiar un poquito aquí. Miren fulanos, aquí dentro ya estamos en el agüita y como podrán darse cuenta es un río muy limpio. Podemos estar sin ningún problema de que haya tantas piedras. Está fresca el agua fulanos, así que por eso es que siempre decidimos venir a darnos una escapadita aquí. Los voy a dejar un ratito fulanos con un poquito del paisaje para que ustedes disfruten y yo también voy a disfrutar. ¡Gracias! ¡Suscríbete! También parte de los que sufren esta cuarentena y del calor, así que por ellos es que venimos a este lugarcito a disfrutar un rato del agüita y les encanta nadar, ellos les fascina y por eso es que les traemos un ratito para acá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!